Hola a todos, México se encuentra ubicado al sur de América del Norte Es considerado el segundo país más poblado de Latinoamérica y el segundo con mayor PBI De las 130 millones de personas que habitan el país actualmente, solo 30 van a integrar el ranking de hoy Por lo que, basándome en datos provenientes de la revista estadounidense Fox, hoy les vengo a presentar a los 30 mexicanos más ricos El top 30 es para Alberto Torrado Martínez Es el fundador de Alsea, una compañía multinacional mexicana dedicada a la representación y operación de restaurantes y cafeterías de franquicias en México y varios países de Latinoamérica Según su propio sitio web, operan 1.672 locales de comida rápida, 1.540 cafeterías y 964 restaurantes A la fecha, la fortuna de este magnate está estimada en los 900 millones de dólares El puesto 29 se lo lleva Ricardo Martín Bringas Es director general, miembro del Consejo de Administración y uno de los accionistas mayoritarios de la organización Soriana Una de las cadenas de supermercados más importantes de México Que cuenta con más de 600 establecimientos en 208 ciudades del país y más de 100.000 empleados A la fecha, la fortuna de Ricardo está estimada en los 940 millones de dólares El puesto 28 lo ocupa David Peñalosa Alaniz Es hijo de David Peñalosa Sandoval y actual presidente y propietario de alrededor del 30% de PINFRA También conocida como promotora y operadora de infraestructura Una de las empresas constructoras más grandes de México Que cotiza en la bolsa de valores desde el año 2005 Y tiene 16 concesiones de carretera de peajes en todo el país A la fecha, la fortuna de David está estimada en los 1.000 millones de dólares En el puesto 27 se encuentra Alfredo Chedraui Obeso Es el propietario del grupo Chedraui Una de las cadenas de comercio minoritas más grandes de México La empresa opera 262 sucursales en México y 58 en Estados Unidos Específicamente en los estados de California, Nevada, Arizona y Texas Bajo la marca El Super A la fecha, la fortuna de la familia Chedraui está estimada en los 1.060 millones de dólares En el puesto 26 tenemos a Javier Arroyo Chávez Es propietario de aproximadamente el 80% de las acciones de farmacias Guadalajara Que actualmente cuenta con más de 1.725 farmacias en 19 estados de todo el país Y más de 15.000 empleados Su riqueza tiene su origen en la distribución de medicamentos y artículos para el cuidado de la salud Sector que se vio impulsado por la pandemia de COVID-19 en 2020 y 2021 Haciendo que su fortuna ascienda a unos 1.070 millones de dólares En el puesto 25 se ubica Emilio Azcárraga Gian Después de que su padre Emilio Azcárraga Milmo muriera en 1997 Heredó la empresa de televisión más grande de México, Televisa Compañía que fue fundada por su abuelo en 1973 Tras la fusión de Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México Actualmente Emilio mantiene el cargo de presidente de la compañía Y acumula una fortuna estimada en los 1.100 millones de dólares El puesto 24 es para Alfredo Hart Elu Hizo su fortuna en el sector financiero por medio de la fundación y posterior venta de Axival Fusionada con Banamex a Citigroup en el año 2001 Actualmente es miembro del directorio de esta última Posee dos equipos de béisbol mexicano Los Diablos Rojos de la Ciudad de México y Los Guerreros de Oaxaca Y acumula una fortuna estimada en los 1.200 millones de dólares El puesto 23 se lo lleva Cintia y Bruce Grossman Su fortuna está respaldada por una participación accionaria en Arca Continental Una de las principales embotelladoras de productos Coca-Cola del mundo La empresa fue creada en 2001 como la fusión de tres de las embotelladoras más antiguas de México Argos, Arma y Procore A la fecha, la fortuna de estos empresarios está estimada en los 1.460 millones de dólares En el puesto 22 tenemos a Ángel Lozada Moreno Ángel es presidente y director de Grupo Gigante Un conglomerado que tiene participaciones según su propio sitio web En el sector alimenticio mediante 190 restaurantes Tokes En comercialización de productos de oficina y papelería Mediante 488 locales de la cadena Office Depot En venta de electrónica por medio de 158 franquicias Radio Jack Y en productos para mascota por medio de 103 franquicias Petco De este modo, Ángel acumula al día de hoy una fortuna estimada en los 1.500 millones de dólares Puesto 21 Carlos González Zavalei Es propietario de Grupo La Comer Una cadena de supermercados mexicana que opera 73 locales diferentes en el país 33 bajo la denominación La Comer 12 bajo City Market 15 bajo Fresco Y 13 bajo Sumesa A la fecha, la fortuna que acumula este magnate Está estimada según Forbes en unos 1.550 millones de dólares En el puesto 20 se encuentra Fernando Chico Pardo Fundó su primera empresa a los 27 años Una casa de bolsa llamada Acciones y Asesoría Bursátil Que posteriormente pasaría a formar parte del Grupo Financiero de Inbursa Controlado por el multimillonario Carlos Slim Después de dejar Inbursa en 2003 Se convirtió en accionista controlador del Grupo Financiero del Sureste Que administra nueve aeropuertos mexicanos Actualmente también es director del Fondo de Capital Privado Promecap Y acumula una fortuna estimada en los 1.700 millones de dólares En el puesto 19 se ubica David Michel González Es uno de los accionistas minoritarios de Coca-Cola FEMSA La mayor embotelladora de productos Coca-Cola del mundo Que a su vez posee las tiendas de conveniencia OXXO Estaciones de servicio, farmacias Y en el último año realizaron fuertes inversiones En el sector alimenticio mayorista de los Estados Unidos Por medio de restaurant Peapot De este modo David y su familia acumulan una fortuna estimada En los 1.750 millones de dólares En el número 18 se encuentra Manuel Barragán Morales Manuel es propietario de Arca Continental La segunda embotelladora de productos Coca-Cola Company Más grande de América Latina Y la tercera más grande del mundo Mantiene operaciones en México, Perú, Ecuador, Argentina y Estados Unidos A la fecha la fortuna de este empresario Se estima en los 1.850 millones de dólares Número 17 Roberto Hernández Ramírez Fue socio de Alfredo Harp Elú Y cofundador de la casa de bolsa Axival Mediante la cual en 1991 Se hicieron propietarios de Banamex La institución financiera más grande del país Que fue vendida a Citigroup en el año 2001 A la fecha mantiene inversiones en varias empresas públicas mexicanas Y su fortuna está estimada en unos 1.900 millones de dólares El puesto 16 se lo lleva Juan González Moreno Juan es propietario de Gruma Compañía mexicana que opera en el sector alimenticio Dedicada principalmente a la producción de harina de maíz y de trigo Entre otros productos derivados Según su propio sitio web La empresa cuenta con 73 plantas productivas Y una importante presencia en más de 110 países De esta manera Juan y su familia acumulan una fortuna estimada En los 1.900 millones de dólares El puesto 15 lo ocupa Francisco José Calderón Es otro de los propietarios minoritarios de Coca-Cola FEMSA Con una participación actual cercana al 7% Él y su hermano heredaron de su padre esta porción de la compañía Que hoy está valuada en unos 2.200 millones de dólares Puesto 14 Carlos Hank Ron Carlos es el principal accionista del Grupo Banorte Hoy fusionado con el Grupo Financiero Interacciones Es uno de los bancos más grandes de México Contando actualmente con más de 1.350 sucursales Por otro lado también es propietario del Grupo Hermes Un conglomerado industrial con ramificaciones en construcción, Infraestructura, energía, turismo y concesionarios de automóviles Su fortuna se estima en la actualidad en los 2.300 millones de dólares En el puesto 13 se ubica Leopoldo Espinosa Abdala La fortuna de este magnate proviene principalmente de la venta En el año 2016 de los laboratorios RIMSA A la farmacéutica israelí Teba Por unos 2.300 millones de dólares Hoy la familia mantiene su fortuna en inversiones privadas Alcanzando la misma un valor neto de 2.450 millones de dólares El número 12 se lo lleva Marcos a Cher Levy Otra fortuna que proviene de la venta de una empresa La familia de Cher Levy vendió Comex Uno de los mayores fabricantes de pinturas Y distribuidor de productos de impermeabilización de América del Norte A PPG Industries en el año 2013 Por unos 2.300 millones de dólares A la fecha también invierte en su fortuna de manera privada Alcanzando la misma un valor estimado en los 2.500 millones de dólares Número 11. Francisco Robinson Bowers Es presidente de Industrias Bachoco Una de las mayores productoras avícolas del país Bachoco posee y administra más de mil instalaciones Organizadas en 9 complejos productivos Y 64 centros de distribución en México Y un complejo productivo en Estados Unidos Por otro lado, la familia Robinson Es una de las mayores accionistas de Megacable Comunicaciones Una de las empresas de telecomunicaciones más importantes de México De este modo, logran acumular una fortuna estimada por Forbes En los 2.570 millones de dólares El top 10 lo completa Rufino Vigil González Es un varón del acero mexicano Presidente y propietario de alrededor de un 67% de industrias ICH Empresa líder en producción de aceros largos, tuberías, alambrón Y aceros especiales en México, Estados Unidos, Canadá y Brasil Con una capacidad de producción cercana a las 7.2 millones de toneladas al año La fortuna de Rufino está estimada actualmente en los 2.900 millones de dólares En el número 9 tenemos a Antonio del Valle Ruiz Es propietario del grupo Calus Que controla tres empresas muy importantes Ve por más en la banca, Elementia en la construcción Y Orbia en la industria petroquímica Anteriormente llamada Mejichem Pero sin dudas, el mayor éxito es esta última Empresa fabricante de productos químicos y petroquímicos Que actualmente mantiene operaciones en más de 40 países Y cuenta con más de 22.000 empleados La fortuna de Antonio está estimada hoy en unos 3.000 millones de dólares El puesto 8 lo completa Daniel Servit-Gemontul Daniel es el actual presidente de Grupo Bimbo La empresa panificadora más grande del mundo Que según su propio sitio web Tiene presencia en 33 países de América, Europa, Asia y África Cuenta con más de 133.000 colaboradores Ofrece más de 13.000 productos diferentes bajo 100 marcas distintas Y cuenta con 203 plantas productivas distribuidas por todo el mundo La fortuna de Daniel está estimada en los 3.500 millones de dólares Puesto 7 María Asunción Aramburuzabala Es por lejos la empresaria más conocida de México Es heredera del grupo Modelo El conglomerado cervecero más grande del país Que en 2013 fue vendido al gigante Anheuser Busch & Beb Por 20.000 millones de dólares Hoy, María es parte de la junta directiva de este último Y mantiene una pequeña participación mediante Tresalia Capital Su fortuna está estimada actualmente en los 5.800 millones de dólares El puesto 6 se lo lleva Eva Gonda de Rivera Es viuda y heredera del empresario mexicano Eugenio Garza Laguera Al fallecer en 2008, ella y sus cuatro hijas heredaron el 50% de las acciones de Coca-Cola FEMSA El conglomerado que se convirtió en el mayor embotellador público de productos Coca-Cola en el mundo Además, mediante FEMSA, también administra la cadena de tiendas de conveniencia OXXO Que al día de hoy posee más de 20.000 locales en todo el país A la fecha, tiene el título de la mujer más acaudalada de México Con una fortuna estimada según Forbes en los 6.700 millones de dólares El top 5 lo completa Juan Francisco Beckman Este empresario de 81 años de edad Es el propietario de la mayor productora de tequila del mundo José Cuervo Compañía que salió a cotizar en la Bolsa de México en 2017 Y recaudó más de 900 millones de dólares Actualmente, la empresa mantiene operaciones en 85 países Bajo un abanico de más de 20 marcas de bebidas alcohólicas diferentes Este empresario se lleva al quinto puesto de la lista Con una fortuna estimada en los 7.600 millones de dólares En el número 4 tenemos a Alberto Baileres González Es presidente de Grupo Val Uno de los conglomerados más grandes de México Que opera bajo compañías como Industrias Peñoles La segunda minera más grande del país La aseguradora GNP La más antigua de México Con más de 100 años de trayectoria Las tiendas departamentales Palacio de Hierro Que apuntan al mercado de mayor poder adquisitivo en México Y empresas como Profuturo Valores Mexicanos Valmex Soluciones Financieras Crédito Afianzador O la empresa de salud Medicina Móvil Su fortuna se estima en la actualidad en unos 8.600 millones de dólares El top 3 lo completa Ricardo Salinas Pliego Ricardo es el fundador y presidente del Grupo Salinas Que opera actividades en medios de comunicación por medio de TV Azteca La segunda cadena de televisión más importante del país En telecomunicaciones por medio de Total Play En servicios financieros por medio del Banco Azteca Y en comercio minorista por medio del Grupo Electra Hoy la fortuna de Ricardo está estimada por Forbes En los 13.100 millones de dólares En el número 2 se ubica Germán Larrea Es el director ejecutivo del Grupo México La empresa minera más grande del país Y la tercera empresa productora de cobre más grande del mundo Además opera en el sector ferroviario por medio de Ferromex y Ferrosur Y ofrece servicios de ingeniería, construcción, generación de energía Así como perforación terrestre y marina Incluyendo arrendamiento y operación de plataformas petroleras Según Forbes, la fortuna de Germán está calculada actualmente en los 23.900 millones de dólares Y en el número 1 del top tenemos a Carlos Slim Es propietario del Grupo Carso Formado según su propio sitio web Por unas 268 compañías Que operan en el sector comercial con el Grupo Sunburns Industrial con Condumex Infraestructura con Carso de Infraestructura y Construcción Energía con Carso Energy E investigación con SIDEC Por fuera del mismo, su otra gran fuente de ingresos proviene de América Móvil La compañía de telecomunicaciones más importante de América Y la séptima más importante del mundo por número de usuarios Que opera bajo compañías como Claro, Telcel, Telmex, Telwa, Trackphone, Infinitum, entre otras Es la persona más rica de Latinoamérica Y al día de hoy, su fortuna está evaluada según Forbes En unos 83.800 millones de dólares Si les gustó el video, les pido que le den like Se suscriban y no olviden dejarme en los comentarios Qué opinan de las fortunas de estos empresarios mexicanos Sin más que decirme despido Y nos veremos en el próximo video